La provincia de Cádiz ha registrado durante este fin de semana, con motivo de la celebración del Gran Premio de Motos en Jerez, un 86% de ocupación hotelera, lo que supone casi 30 puntos más que el pasado año, donde cabe recordar que el campeonato se celebró a puertas cerradas en público. Según los datos de la Federación Provincial de Empresarios de Hostelería de Cádiz, en la jornada del 29 la ocupación media fue del 80%, con Arcos como municipio con mayor ocupación con el 100%. Sanlúcar de Barrameda obtuvo, en la primera jornada del fin de semana, un 98% de ocupación. Municipio seguido de Jerez con un 97%, Rota con 95%, Cádiz con un 91%, el Puerto 86% y Chiclana con un casi 73% de ocupación. En la segunda jornada, el día 30 de abril, nuevamente Arcos fue el municipio que más ocupación obtuvo con un 99%, seguido de Sanlúcar con un 98%, Jerez 98%, Rota 97%, Cádiz 95% y el Puerto con un 93%.